Música Primera Navidad Sin ser y ver Si puede observar El año que dejó Tantos recuerdos Primera Navidad Que tengo que pasar Sin alegría Por que me faltas Tu amor Y mi ciudad Está vacía ¿Quién me va a abrazar? ¿Quién me va a ayudar? 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 ¿Quién me va a bajar? ¿Quién me va a jurar? ¿Quién me va a bajar? Si estás desmoronar, ¿Quién me va a jurar? ¿Quién me va a jurar? Buen mera Navidad, sin perder, se fue como se va, Y el ángel me dejó, y la noche me guardó